Mi nombre es Adriana Bustos, soy artista visual, uso el lenguaje del dibujo, de la pintura, de la fotografía y del video. Son como las herramientas, los lenguajes fundamentales. Luego podría decir que el sustrato de mi obra tiene que ver con la historia, con una lectura, podríamos decir, crítica o a contrapelo de la historia, sobre todo la historia anclada en la colonia y su vinculación con el presente. Un poco, trabajo mucho con imágenes de archivo que voy armando como unas especies, por lo general son mapas o láminas buscando asociaciones nuevas entre un evento y otro. Un poco abordando la historia en su aspecto más poroso, encontrando aquellas contradicciones o espacios vacíos o del inconsciente, si se pudiese decir algo así, inconsciente de la historia, ir recogiendo esas partes un poco olvidadas, digamos. Mi participación en la muestra tiene que ver con la invitación del curador, formo parte de un grupo de algunos artistas que fuimos apoyados en algún momento por el Instituto Francés y por Guillain-Lobre. Y específicamente las obras que intervienen, una de las salas aquí, yo elegí la sala de los camafeos, que es una sala que tiene vidrieras con muchos retratos de mujeres y, bueno, justamente propuse dos planisferios celestes con constelaciones relacionadas con la historia, pero vista desde la parte femenina de la humanidad, digamos, de América Latina y del sudeste asiático. Esas eran básicamente las dos obras que están expuestas. Fue sumamente inspirador, inspiradora la invitación, porque, bueno, el museo este justamente de arte decorativo es como, tiene una fuerte carga histórica, ¿no? Es como un emblema. Fue como muy natural, digamos, trabajar desde ese lugar, desde la recuperación de esa historia y sobre todo con la imagen de Josefina, ¿no? Así que, bueno, la verdad que fue un placer y un honor, sobre todo, haber tenido la oportunidad de trabajar en algún momento con el Instituto Francés y participar de la muestra.